Amigos, seguimos con más 40 de Argentina en Democracia, hablamos de tango, sumamos a Dante Ascaíno aquí al living, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, ellos siguen, Gustavo, Damián siguen aquí y queremos compartir un tema de una obra hecha aquí en Córdoba, bueno, aquí tenemos a sus autores, Pecados Capitales del Tango. A ver. ¡Suscríbete al canal! Es muy grande lo que han hecho, ¿no? Convocaron a muchísimos artistas para poder realizar estos siete pecados capitales, estos siete vicios. ¿Cómo nació la idea, Damián? A principios del año 2021, cuando todavía estamos un tanto encerrados por la cuestión de la pandemia, yo hacía rato que venía pensando en hacer una obra conceptual, algo que se dispare un poco de esto de hacer un disco en el cual en un disco vos tenés entre dos y catorce temas individuales, ya sean instrumentales o cantados. Y me voy para el lado de esta cuestión que tiene que ver con la temática o las temáticas que maneja el tango que siempre tienen que ver con la cuestión humana. Y una de las cosas que me parecía que cerraba por todos lados era el tema de los pecados. Entonces simplemente lo llamé a Dante, con quien ya veníamos haciendo varios temas que están en el disco del quinteto en el que tocamos juntos, y le propuse que escriba una letra por cada pecado. O sea, que me escriba siete letras. ¡Qué desafío! Luego yo iba a poner la música. Entonces él me dice, bueno, pero qué laburo, eso, bueno, dame tiempo, dame tiempo. Y a la semana me manda la primera letra. A los cuatro días, la segunda, en menos de dos meses tenía las siete letras. ¡Ah, rapidísima! Rapidísima, volando vino. Y eso llevó a que justamente la idea cuál era, cada una de esas siete letras, cada uno de esos siete pecados iba a tener o un epílogo o un prólogo, más una introducción. Y el planteo era que iba a estar el quinteto como agrupación solista, con Gustavo como cantor solista, un coro y una orquesta de cuerdas. ¿Cuántas son? Y en total llegamos creo que a 90 personas, 80 o 90 personas arriba del escenario, que es con las cuerdas de la orquesta sinfónica y el coro, el coro de cámara de la provincia. Y le pedimos un apoyo al Instituto Italiano de Cultura. Y bueno, fuimos armando con Dante, a medida que él me pasaba las letras yo iba escribiendo y se iban ocurriendo otras cosas, que esas fueron también los acrósticos que fue escribiendo Dante para ir hilvanando ciertos lugares y atando de alguna manera cada uno de esos episodios. Y cuando me di cuenta que ya estaba terminando con toda la música, había escrito 1900 compases. Era una hora y quince, una hora y veinte de música. O sea, cuando uno se pone a pensar el tiempo, cómo transcurre, en esos momentos es cuando realmente no te das cuenta. Y en el año 2022, en julio de 2022, pudimos concretar el estreno de esta obra que la dirigió el maestro Santiago Ruiz. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el primer pecado capital que nació también ahí como para poder transmitirlo eso a un papel? Sí, yo debería decir que cuando también me propuso la idea, que fue telefónicamente, porque como decía, estábamos todos aislados, mi primera reacción fue que me asusté. O sea, ¿cómo hago esto? Porque si bien es cierto que uno ha leído, uno ha estudiado, la mochila de poeta me pesa demasiado, yo soy músico. Pero bueno, más allá de esto, me encantó el desafío, me encantó el tema, me encantó la propuesta. Y en ese contexto, ¿no? Un contexto de pandemia. Sí. Justamente. Estaban muchas cosas feas de los seres humanos y cosas muy buenas también, ¿no? Sí, y dentro del horror que fue ese tiempo en muchos sentidos, yo rescato la posibilidad, el tiempo que tuve para pensar y para escribir, que a lo mejor si hubiéramos estado en la vorágine del trabajo, del chico que era escuela y bla, 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 a lo mejor no, no, esto no hubiera salido, como terminó saliendo, como cuenta él, que fue, hasta el día de hoy yo no sé qué sucedió, cómo sucedió, pero bueno, pasó así que salió todo muy rápido, los textos, y el primero, el primero fue la gula. Ah, claro, estábamos comiendo más. Sí, sí, puede ser por eso, pero bueno, no sé, por algún motivo, habíamos hablado de varias cosas, entre ellas de que no se convirtiera en una cosa pesada, de un bajón, y de una cosa, este, sino, entonces el tema de la gula me pareció que daba como para tomarlo con un poquito de humor, si se quiere, y bueno, el texto de alguna manera refleja ese sentimiento y fue el que dio un poco el puntapié inicial para todo lo que vino de después. Tenemos la gula, así que lo vamos a compartir. Se larga con empanadas y cada jamón serrano, y si el que invita es vegano, habrá que entrarle a la sopa, aunque se achique la ropa y el cuerpo pida otro talle, un miserable detalle que no eclipsa las bondades. Que morfar como laidados, mas sin sentirse culpable, no hay nada como el asado, mollecas y chinchulines, me llevan cual querubines hacia un portal de otros magos, me da por creerme mago cuando me arrimo a la mesa, soy incapaz de una proeza si me dan una parrilla. Bueno, esa picardía, ¿no?, como para poder interpretar sobre la gula. Sobre la gula, sí, y eso que he bajado de peso. Sí, fue todo un desafío, para mí fue tremendo también cuando me tiraron con ese armamento, me dijeron estas siete melodías y estas siete letras te las tenés que incorporar. Fue un verdadero desafío, pero además ayudó mucho el asombro de descubrir una obra que yo no esperaba que fuera tan magnífica, a pesar que sé lo que es Damián, sé lo que es Dante, no me imaginé la magnitud de todo eso y la verdad que se convirtió realmente en una experiencia fuera de serio para mí. Damián, ¿esto está disponible? ¿Se puede ver a través de las plataformas digitales? Claro, exactamente. ¿Hay conciertos especiales? El pasado viernes 3 de noviembre se lanzó, lo lanzamos en ocho episodios, porque al ser una obra tan larga y con tanta información y ser nueva, siempre nos pareció que era mejor ir con un cuentagotas. Así que todos los viernes... Los simples, que usan todos los artistas ahora, exacto. A partir del viernes 3, todos los viernes hasta el 22 de diciembre, en YouTube se va a poder ver en el canal del Quinteto, uno de estos episodios, y el último viernes del año, el 29 de diciembre, ya se va a colgar toda la obra completa para el que lo quiere ver de punta a punta, porque realmente tiene esta cuestión de que hay muchos momentos en que la continuidad es como un hilo que no se corta. Por más que hay momentos que los temas cierran como si cierra cualquier canción, pero es una obra que va de punta a punta y que realmente es como ver una peli más o menos corta, de una hora veinte. El episodio. El episodio. Exacto. ¿Y volverías a hacerlo? ¿Qué pregunta? No sé, te puedo responder lo mismo que me pasó cuando... Bueno, y pasa a los músicos, ¿no? Siempre se van superando y cada vez más y más... Bueno, claro. En un primer momento uno dice, pero yo no sé si puedo hacer esto. Y después te das cuenta que a lo mejor sí. Si te lo propones, y bueno, a lo mejor se dan las condiciones. Y bueno, es como un aprendizaje, ¿no? Y yo creo que uno compone y escribe para conocer sobre algo finalmente. O sea, uno no compone o escribe en relación a algo que sabe. Uno se pone a investigar esto, a ver de los pecados, de dónde sale, de dónde viene, cuáles son, a quién se le ocurrió esto, qué músicas hay, si es que hay, o qué arte hay alrededor de esto. Recuerdo una película. Bueno, exactamente. Claro, sí. Pero bueno, hay mucho, sobre todo, hay muchas pinturas, mucho arte, digamos, gráfico, para ponerlo de alguna manera. Pero definitivamente no hay nada en el tango. Claro. Esto es que yo sepa, por lo menos, lo primero que tiene que ver específicamente con los pecados capitales y el tango. Y lo que nos pasa en la humanidad también, ¿no? Exactamente. Porque esto es siempre. Que es lo que cuenta el tango. Es un tema universal. Es un tema universal. Es un tema universal y con una música, acompañado con una música que se ha convertido en una música universal también. Exactamente. Dante, muchísimas gracias por venir. Por favor. Gracias, Damián, por venir. Gracias a vos, Ivana. Gracias, Gustavo, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, espero que la vayan pasado bien aquí en este programa. Muchas gracias. Y gracias por transmitirnos y dejarnos tantas cosas, ¿no? A los cordobeses, a los argentinos y a la humanidad. Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a ir a un corte. Ya volvemos. Tenemos más música en el cuarto bloque de 40 de Argentina en Democracia.